¿Qué es el objetivo de los objetivos? ¿Qué es el objetivo de los objetivos? ¿Qué es el objetivo de los objetivos? Sin embargo, masivamente a lo largo y ancho de la provincia, incluso en seccionales dirigidas por el TEP, los compañeros votaron seguir el conflicto porque en la percepción que entendían que se podía arrancar más y obtener más. ¿Qué es lo que actualmente se obtuvo? Por eso nosotros decimos, este acuerdo que hemos alcanzado no es producto de la conducción provincial, es producto de las asambleas, de la base, de esa rebelión que nosotros queremos que ahora vaya a las urnas. ¿Y por qué queremos que vaya a las urnas a través del Frente Multicolor? Porque las direcciones multicolor en esas asambleas votamos junto con la base. Alberto, usted va como secretario general, ¿no? Sí, candidato secretario general a escala provincial. Me acompaña un compañero de Zapala, el compañero Cali Hernández, la compañera Angélica Laguna, va como candidata a Congresales Cetera, encabeza la lista, seguida por la compañera Patricia Jure, la compañera Analia Galvani. Y bueno, otros compañeros, hay una larga lista, en esta lista están congregadas la flor y nata, por decirlo de alguna manera, de lo que fue el último conflicto que expresó esto que te digo. No es que las bases hicieron lo que los dirigentes quisieron, sino que los dirigentes tuvieron que amoldarse en algunos casos y en otros expresamos genuinamente lo que las bases querían. Y esto es clave. Y una de las cosas que estamos reclamando ahora, respecto a esto, es la necesidad de que el gobierno cumpla con unos puntos del acta, que es lo de las mesas técnicas. Porque en las mesas técnicas se va a poner a discusión, entre otras cosas, el problema de la infraestructura escolar, un problema grave en la provincia de Neuquén. Sea por las escuelas que faltan, sea por las escuelas que están y no están en condiciones, o por las que recién se inauguran y se les caen los cielos rasos. Por los jardines. Bueno, todo esto pondría en evidencia, en un momento en que el gobierno provincial marcha una interna, que no está cumpliendo con la comunidad educativa. Sin embargo, ¿con qué nos encontramos? Que en base al nuevo estatuto regimentado por el TEP, las asambleas nosotros las podemos hacer, pero si el TEP no convoca a plenario de secretarios generales, el mandato no se puede expresar en ningún lado. Entonces, bueno, todo esto es importante porque nosotros necesitamos no concederle esta tregua al gobierno con el ajuste ahora, con el presupuesto 2019, un presupuesto dibujado y pactado con el FMI, y esperar al 2019 para ver si se puede votar mejor. El ajuste es ahora, hay que enfrentarlo ahora. Y hay que denunciar al gobierno ahora. El gobierno tiene que convocar, y se lo digo al señor gobernador, el señor gobernador tiene que convocar a las mesas técnicas de lo que usted mismo firmó. Y ahí se va a exponer que el estado de las escuelas en la provincia de Neuquén es totalmente deficitario, así como es deficitario la cantidad de aulas y bancos para todos los niños y jóvenes de la provincia de Neuquén. Niños a los cuales usted hizo votar una ley por la cual se le iba a hacer obligatoria la educación a partir de los 4 años. Pero que eso no se cumple. Están atentos también a lo que va a ser el presupuesto 2019, ¿no? Obviamente. El presupuesto 2019, fíjate vos, y desde ya se lo decimos a toda la comunidad, el presupuesto 2019 no hay que compararlo en su crecimiento con el presupuesto 2018. El presupuesto 2000... ¿El del 2018 ya fue poco? Sí, pero hay que compararlo con el ejecutado del 2018. Porque uno tiene que ver si lo que ejecutó en el 2018 y lo que prevé para el 2019, el del 2019 expresa un porcentaje de aumento que cubra al menos la inflación del periodo. Pero si lo ejecutado en el 2018 es apenas un 20% menor que lo que se propone para el 2019, ya me estás hablando de un presupuesto de ajuste, porque la inflación del 2019, al paso que vamos, no va a ser del 20%, va a ser muy superior. Entonces ya hay un presupuesto del ajuste. Bueno, ¿qué vamos a esperar? Fernanda, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que este año fue muy conflictivo el inicio de clases. Bueno, todas las marchas, huelgas, asambleas, plenario, hubo muchísima actividad. Que obviamente muchos lo pueden entender, pueden entender la lucha de ustedes, y muchos otros ven simplemente lo que los chicos pierden de clases, ¿no? Ha sido un año intenso. Un año intenso, pero si bien es cierto de que muchos y muchas están preocupados con esto de la pérdida de clases, esto lo decíamos el otro día cuando conversábamos, ¿no? En realidad las clases se pierden y el Estado y el gobierno es el responsable. Porque se habla de los días perdidos por medidas de fuerza, pero hay que hablar de los días que se pierden cuando las escuelas tienen que suspender las clases por problemas de gas, por el problema en la calefacción, en las calderas, por problemas de agua, por falta de transporte, por las escuelas que no se construyen, por las escuelas que no se mantienen, por las escuelas a las que se les cae el techo. Bueno, esa situación la pasamos acá en Zapala, en la ruralidad y en toda la provincia. Y esto es muy importante porque, digamos, en consonancia con lo que recién decía Norberto, la falta de las mesas técnicas, que es el lugar donde nosotros nos sentamos a hablar de la infraestructura, de nuestros establecimientos escolares, de la necesidad de que se construyan, lo que venimos reclamando desde hace décadas, es muy importante remarcarlo porque ante la falta de asambleas perdemos el espacio donde nosotros reclamamos eso, ¿no? Entonces me parece que este ha sido un año muy movilizado, donde realmente nosotros desde Zapala, y yo creo que eso pasó en otras seccionales también, se ha convocado al conjunto de los trabajadores, a las multisectoriales, que muchas veces nosotros con ustedes hemos conversado, la necesidad de tener estos lugares donde nos encontramos con otros sectores de trabajo que están siendo tan golpeados como nosotros. Es decir, este ajuste no distingue a los trabajadores por sector, no distingue a los jubilados y a las jubiladas de un sector y del otro. Es decir, el avance de las reformas previsionales y laborales nos atacan a todos y a todas. Despedidos hubieron en todos lados. Las escuelas están abandonadas en toda la provincia. Zapala tuvo muchos días perdidos de clase justamente por esa cuestión. Por un presupuesto que nos recortan porque las partidas son miserables, tenemos problemas con el transporte. Es decir, son muchas las causales de las que el gobierno es responsable y por las cuales nosotros estamos ante una situación preocupante, no solamente de la escuela, también la salud pública. Es decir, es muy grave la situación y por eso es que nosotros decidimos ponernos a la altura de las circunstancias y desafiar a las urnas porque creemos que lo que venimos haciendo, esto de estar unidos, organizados, reclamando asambleas, reclamándole a nuestra comisión directiva provincial que haga lo que tiene que hacer, que le deje de firmar la tregua al gobierno del ajuste, al gobierno nacional y al provincial. Y es por eso es que nuevamente hemos hecho un esfuerzo, todas las agrupaciones que conformamos el Frente Unidad Multicolor y decimos de que lo que venimos haciendo hay que sostenerlo y por eso es que invitamos a todos los compañeros y compañeras a que se sumen, a que sigan defendiendo el ATEM democrático para luchar y ganar que nos hemos propuesto. Esta vez para las elecciones, pero porque sabemos que es lo que necesitamos el conjunto de la clase trabajadora. La verdad que hablar del presupuesto es algo que nos ocupa y es por eso que dentro de dos días vamos a tener una movilización a nivel provincial, pero todas estas medidas de fuerza tienen una contra, que precisamente deciden los dirigentes cuando hay una base que necesita ese espacio para enfrentar este plan económico y político con un plan de lucha en serio, es decir, un paro es en serio cuando están embarcados en un plan de lucha, que es lo que nosotros no estamos teniendo porque precisamente la Comisión Directiva Provincial no habilita las asambleas. Nosotros pensamos que la lucha la tenemos que dar ahora, porque es ahora donde nosotros estamos padeciendo todo el recorte y el ajuste. Y si realmente para el gobierno de la provincia, para el MPN y todos los partidos políticos patronales, ellos consideran que esto es una lucha, una puja recién para el 2019, nosotros decimos que los costos políticos los tienen que tener y nosotros nos vamos a encargar en todo este tiempo de reclamar lo que haya que reclamar y de que realmente no se hagan los desentendidos, no solamente ellos como gobierno ante lo que tienen que responder y que no le han dado respuesta, sino también que en ese sentido nosotros denunciamos la complicidad de la burocracia sindical. Incluso hay un paro nacional el próximo miércoles y la CTA todavía a esta hora no se ha expresado, entonces nos parece que sí es verdad que hay un 2019, pero sí sabemos que la lucha la tenemos que dar ahora y por eso es muy importante la instancia que nosotros marcamos para el 13 de noviembre, es decir, es necesario recuperar el sindicato para el conjunto de las y los trabajadores de la educación. Es importante recuperar fundamentalmente la comisión directiva provincial, poder sostener las seccionales que actualmente dirigimos y recuperar otros lugares de la provincia, porque insisto, esto de no reclamarle al gobierno lo incumplido significa una escuela abandonada y es lo que precisamente nosotros defendemos. Entonces, nada, ninguna tregua, ni con el gobierno provincial, ni con el gobierno nacional, y en ese sentido es que llamamos a concentrar al voto en este frente multicolor que está en toda la provincia, en Neuquén, está acá en Zapala, y bueno, a nivel provincial están también compañeros nuestros de la localidad, y lo he dicho en todos los medios y vuelvo a insistir, quienes integramos este frente somos todos compañeros que nos vemos permanentemente en un lugar que es precisamente en la calle, movilizados y llamando permanentemente a eso, la forma en la que enfrentamos este ajuste, no solamente por lo que significa la escuela pública, sino por nuestras condiciones previsionales también, es decir, la reforma de la 6.11 es algo que a nosotros nos preocupa, así que bueno, me parece que en ese sentido es necesario que atravesemos la instancia de las urnas para poder tener el sindicato que los trabajadores necesitamos. Y después, bueno, esta cuestión del estatuto es también una discusión pendiente, porque no pudimos discutirlo al conjunto, fue en una asamblea aislada de las bases, las bases no pudieron decir si acordaban o no, y nosotros creemos que más allá de que ese estatuto le ponía, digamos, el artículo a la práctica burocrática que tenía el TEP, decimos que es algo, que es una discusión que no está cerrada y que vamos a seguir dándole la batalla, porque nos parece que el estatuto de los trabajadores y de las trabajadoras de la educación, precisamente lo tienen que hacer los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, el 13 de noviembre entonces son las elecciones, así que llaman a que los docentes se puedan manifestar a través de las urnas. Así es, efectivamente, y para cerrarle quiero decir a las compañeras, a los compañeros, a los que van a votar y que tienen en duda su voto, no nos crean lo que decimos, tienen todo el derecho del mundo a no creernos, júzguen no por cómo hemos actuado, porque estamos orgullosos en el Frente Multicolor que todos los compañeros que son candidatos y forman parte de él, resisten cualquier archivo y tienen una trayectoria intachable. ¡Gracias!